¡Hola a todos! Estamos grabando las primeras impresiones del Samsung Galaxy Fit. Es un terminal mezcla entre el Samsung Galaxy Geo que hemos visto y el Samsung Galaxy Mini. Tiene un diseño un poquito más cuidado con una textura en el botón de Home y un borde cromado, como veis, que le acompaña a lo largo de toda la carcasa. La parte de atrás es común a toda la gama nueva de Galaxy, con un acabado rugoso que le da cierta calidad, puesto que aunque es plástico, basta, tiene un tacto muy agradable. Incluso el Samsung Galaxy Tab 10.1, la nueva tablet de Samsung, tiene este acabado por la parte trasera. Por supuesto, lleva Android en su versión con la interfaz TouchGrid de Samsung. Como veis, la implementación es la de siempre, las aplicaciones tipo iPhone, como hace Samsung en su terminal con Android. Y este es el sucesor, digamos, del Samsung Galaxy 3, al igual que el Samsung Galaxy Geo es el sucesor del Samsung Galaxy 5. Cuenta con una cámara de 5 megapíxeles contra las 3 del Samsung Galaxy 3 y una pantalla de 3,3 pulgadas. La verdad es que es bastante grande para el tamaño del terminal. Llama la atención que estos botones son como los del Nexus One, son ápticos, son táctiles por superficie, no hay que hacer presión. El de menú sí. El de menú es físico, como hemos visto en alguna ocasión, y es solamente un botón de presión. La cámara de nuevo, sin flash, parece que Samsung en la gama media quiere penalizar algunas características, aunque por lo menos en el Samsung Galaxy S2 esta vez han metido la cámara. Como veis, se pueden editar los escritorios, opciones, se muestra igual. Vemos la versión de Android que lleva, que es la versión 2.2, no cuenta con Android 2.3 Gingerbread. Seguramente también, aunque en el futuro puede que sea actualizable, ya sabemos que esto no es una certeza. El Samsung Galaxy S2 pues sí que la lleva. Un saludo. ущa un gran desarrollo. El Samsung Galaxy S2. Gracias.